Bueno, vamos a tratar de sacar el tornillo este que está acá. Voy a hacer un poquito acá, tuqui, tuqui, tuqui. Ahí está. Hay un tornillo cortado. Vamos a tratar de sacar ese tornillo que no lo saca nadie. No me vengan a decir que hay gente que lo saca mejor, que lo sacan peor, porque no lo saca nadie este tornillo. El único que saca. Porque después escucho hablar de gente y me dicen que esto es como parida y esto es como un tío. Esto es como mentira. Nada. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya aflojó Entonces ahora le ponemos un poquito de aceite Ahora que el aceite penetre en la ranura Creo que Esto no hace nadie Si a ustedes les gusta como hago el trabajo Suscríbanse al canal por favor Lo que han sido suscriptores Llegamos a ese punto Aca Vamos a ver si podemos volar el tornillo para afuera Bueno, entonces me he doblado el tornillo Lo que Creo que Creo que Esto no lo hace nadie muchachos Así que si les gusta como hago el laburo Por favor suscríbanse al canal Necesito seguidores Necesito seguidores Llegamos casi por los seis mil Veo mucha gente pegándose Con videos boludos Mirá ¿Eh? Acá tenemos el tornillo sacado Una locura papá Una locura Un poquito nuevo Un poquito nuevo Impecable papá Nadie lo saca Aparte de la posición de donde está ubicado Acá muestro la máquina que la que uso Es una semi-automática Cualquiera la tiene en su casa obviamente Este Otro lugar porque Cuando está en estos lugares así metido Nadie lo saca Todo el mundo te dice No, no, que De ahí imposible sacarlo ya Si te cagas Si se puede muchachos Lo coja nueva Listo